Hice lo que corresponde. Yo no puedo ser cómplice de una gestión como la de Mario Viola. Al hacer la denuncia, me siento satisfecho de haberla hecho por presunta malversación de fondos y incumplimiento de los deberes de funcionar. Y dentro de todas las atrocidades, porque esa es la palabra exacta, atrocidades, imagínense todos los juguenses para que también lo vayan escuchando. Ellos en cuatro años, el Fondo de Asistencia Educativa entregaron 27.000 pesos. Nosotros en diez meses entregamos desde octubre. A la fecha entregamos 1.178.000 pesos, repartidos en los cuatro colegios y nosotros agregamos al EMPA. También algo muy... o el playón deportivo que era para la provincia, o sea, su propio partido gobernante, hay papeles que para la provincia el playón deportivo está concluido. 225.000 pesos, nos lo reclaman a los juguenses que paguemos esos 225.000 pesos de nuevo. Ingresó la plata a Hugues, pero no se sabe... bueno, ya sabemos dónde fue, pero la justicia lo va a decidir. ¿En qué año tendría que haber estado concluido ese playón? En el 2015, aparte, es digno de... te da risa y te da una impotencia, porque se han emitido cheques por el valor de 280... Mario Viola y su gestión emitieron cheques pagando a Ana María Banegas la suma de 284.000 pesos por tareas de mantenimiento del playón deportivo. El playón deportivo no existe. Y todo el Fondo de Asistencia Educativa, el Tribunal de Cuentas nos reclama todo ese... todo lo que los reclama ya ingresó a Hugues, pero no se sabe... bueno, ya sabemos dónde fue a parar, por eso hice la denuncia penal. Ya fue el perito dos veces a Hugues y espero que la justicia actúe. Hugues, porque yo como político... yo antes de ser político soy médico, soy persona, soy un contribuyente de Hugues. Quiero que esto cambie alguna vez en la vida, porque no pueden andar... lo han premiado con funcionarios... con cargos públicos, los mismos del gobierno socialista, los han premiado con cargos públicos a esta gente que se llevó la plata de Hugues. Realmente, y no sé cuándo van a trabajar porque yo los veo siempre por Hugues, viste. Y esto no lo digo con rencor, ni la parte no quiero hablar más, viste. Sino que quiero que devuelvan la plata y si tienen que ser condenados, que sean condenados. Porque este país tiene que cambiar alguna vez. Imaginate, esto pasa en nuestro pueblo. De cualquier color político que sea, a mí no me interesa el color político. Yo lo único que quiero, gobierno para que mi pueblo crezca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!